Bueno, Andoni, nos hemos acercado aquí, hasta el Banco de Alimentos, aquí en Santurche, en la calle Las Viñas. Me comentabas que, bueno, ya estáis desde las nueve de la mañana, ¿no?, hasta más o menos doce y media. Doce y media, sí. Esto es, además, hoy en día estamos haciendo una ayuda especial para los que tienen críos en edad escolar que al no tener colegio, entonces carecen de comida, entonces se la están pasando mal. Entonces, es una ayuda especial, nada más, que se acaba y luego ya primeros de mes sabemos que va a venir el camión y daremos como todos los meses, pero así simplemente. Ahora me comentabas que es más o menos media centena, ¿no?, de familias. Sí, cincuenta familias. Cincuenta familias que más o menos tienen dos, tres, cuatro hijos. Entonces, son estos críos que no tienen para comer. Entonces, nos avisaron al ayuntamiento, el ayuntamiento nos ha avisado al Banco de Alimentos y nosotros estamos repartiendo. Eso es un poquito desde servicios sociales, ¿no?, del Ayuntamiento de Santos, en los que ponen en contacto. Sí, sí, con la Concejalichía, carrocera, nos comunicó a nosotros y nosotros, bueno, yo estoy aquí como responsable, pero bueno, son, yo como verás ahí, son estos chicos voluntarios que están en edad para repartir y son los que están dando. Sí, porque me comentabas, Andoni, ¿no?, pues que estos chicos que ahora no tienen clases, no tienen, entonces, bueno, pues vienen aquí a la manita, ¿no? Sí, claro, y bastante, bastante, porque la gente mayor ya sabes que no podemos andar mucho por la calle, entonces ellos son los que están, además es sangre nueva, es sangre nueva que es conveniente que se enteren lo que es esto para que el día de mañana puedan darlo con lo que estamos haciendo nosotros. Sí, porque me decías, Andoni, hace un momento que, bueno, vosotros los que estáis aquí dando el callo, por decirlo así, todo el año, seis personas, pues de 60 para arriba. Sí, jubilados, entonces, la mayoría, el 90% somos jubilados, hay gente que tienen edad de trabajo que cuando repartimos los alimentos vienen, entonces son, cuando libran ellos, nos apoyan y todo, pero son un 10%, lo demás, somos normalmente, somos jubilados, es que somos libres. ¿Haces una labor encomiable? Bueno, sí, es una manera de, sí, de dar una ayuda social, una ayuda, es que hace falta. Andoni, estamos viendo aquí un poquito, pues son productos eso, ¿no? Pues no, perecederos, arroz, galletas, pues bueno, aceite, garbanzos, ¿no? Sí, bueno, estos son restos de lo que tenemos, porque esto hemos terminado el día 10, el día 9 y el 10 repartimos todos los alimentos, aquí, de hecho, en Las Viñas tenemos 390 familias. Santurce posiblemente sea de los pueblos que más ayuda social tenga, porque andamos por los 600 y pico familias, ¿eh? Tricavieces, Mamariga, bueno, Mamariga, Barrio San Juan, San Juan de Dios y nosotros. Y eso todos los meses repartimos unas 13, 14, 15 toneladas, todos los grupos. Y es lo que hay, lo que pasa aquí ahora, pues ves cuatro cosas, lo que hay, lo que sobró, lo que queda, que siempre tenemos un remanente porque siempre pasa cosas, ¿no? Entonces, de ese remanente estamos haciendo para repartir ahora. Ajá, lo que comentabas, aquí tenemos también arcones para los congelados, ¿no? Sí, tenemos aquí congelados que son, bueno, tenemos muy poco, ya verás, pero bueno, son empanadillas, San Jacobo y pollos. Ajá. Y eso, pues hombre, se los damos también, que es, vamos, es un cambio de tema, ya no son las alubias, ya no son los garbanzos, damos un poquito de esto, luego también latas de conserva, bueno, y para los niños ya ves potitos y todo esto. Sí, porque siempre muchas veces igual cuando se hace también la gran recogida, ¿no? Que igual, pues bueno, con la gente vamos, aportamos en los supermercados y se suele pedir siempre también eso, ¿no? El producto es también para los peques. Sí, sí, sí. De hecho, tenemos papillas, tenemos potitos, tenemos de todo, que además normalmente suelen tener un precio un poco elevado. Claro, la gente que carece de entrada de dinero, pues lo agradece mucho. Pero bueno, es así. Oye, Andoni, cuéntame, ¿un día a la semana hacemos esta recogida ahora, o digo, esta recogida, esta entrega? Bueno, hacemos al mes dos días, pero anteriormente tenemos que traer los alimentos, luego ponerlos en condiciones, lo que son garbanzos en un lado, lentejas en otro, bueno, todo. ¿Tiene algún trabajo detrás? Sí, por eso estamos siete, ocho personas. Después de eso, llamamos por teléfono a todos y que vengan a recoger, tanto por la mañana, por la tarde, al día siguiente lo mismo, y repartimos, intentamos repartir a todos. Hay siempre algún pequeño porcentaje que por lo que sea no puede venir o esto, que puede ser un 5%, que por eso siempre nos queda un poco de alimentos, pero así todos los meses. ¿Y ahora en este caso seccional, que es un día a la semana o cómo lo hacemos? No, 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 igual, al mes. Al mes lo que pasa es que ha coincidido que pensaban que esto se acababa y empezaban los colegios, las escuelas, todo esto, y como no va a empezar, porque se ha alargado 15 días más, pues tenemos que darlo. Y el mes que viene me imagino que también habrá que dar así. Eso te iba a preguntar, Andoni, ¿cómo lo veis? Porque claro, me estabas diciendo esto lo que... Quedaba de la anterior, no es mal que viene el camión ya a primeros de mes, pero ¿cómo lo veis? Mirando a otros países, seguimos a ellos, ¿eh? Es decir, si los demás han estado en dos meses, por aquí nos vamos hasta nosotros, ¿eh? Tres semanas, cuatro semanas, no sabemos. Andoni, ¿es la gente solidaria? Sí, sí. Es cosa curiosa, pero gente mayor que ha pasado penurias y todo eso, lo mira y da. Sí, sí. Bueno, pues todo lo que tenemos es de... El 80% de los alimentos son de recogidas. En la gran recogida, que es a últimos de noviembre, pues oscila entre dinero y alimentos sobre un millón de kilos. Más luego nos da el gobierno vasco, los ayuntamientos nos apoyan. Por ejemplo, todas estas instalaciones es del ayuntamiento de Santurchi. Entonces, pues el área social, yo creo que el área social de Santurchi funciona muy bien. Y gracias a ello, pues podemos dar a alimentos. A mí, Andoni, me gustaría para terminar, no sé, pues que hicieras también un llamamiento, ¿no?, aprovechando esta ocasión, porque ahora igual la gente es cuando más lo piensa, ¿no? Pues fíjate ahora que estamos en esta pandemia, gente que necesita cosas, pero hay que recordar que es durante todo el año. Entonces, bueno, pues un poquito uno hace un llamamiento a la gente, que se conciencia también, ¿no?, pues que hay gente que lo necesita. Y luego también, oye, pues a que venga sabia joven, ¿no?, a echar una manita. Sí, pero lo de la sabia joven es problema de horario, sí, de tiempo, sí, el problema es ese. Gente sí tenemos, ¿eh? Nosotros, cara a la gran recogida y todo, tenemos mucha gente. Voluntarios, sobre todo de colegios. Mira, de colegios funcionan muy bien. Los colegios, todos los colegios de Santurce funcionan bien. Y son gente joven que viene, nos echan una mano, pero claro, están en edad escolar, no pueden venir en fecha, entonces es normal que no. Pero esos van viendo que el día de mañana son posibles gente que nos puede echar una mano. Y a la población, eso, recordarle, ¿no?, que las necesidades son durante todo el año. Sí, y que sepan que en Santurce andan sobre, más o menos, sobre 600, 500, 700 familias que damos todos los meses. Y eso son necesidades. Hay filtros del ayuntamiento para que no haya gente que se aproveche, pero bueno, yo creo que el 99,99 son gente necesitada. Y Andoni, pues muchas gracias por la labor que realizáis. Y a vosotros también. Venga, a vos.